The Legend of Heroes Strikes in the Sky Second Chapter es un juego de rol desarrollado por Nihon Falcon y publicado por Exit Games, el cual fuera lanzado originalmente en el año 2006 en Japón, título que estuviera disponible en diversas plataformas como son la PC, el PlayStation Portable, la PlayStation 3, así como la PS Vita. Durante el año 2015 recibió un remake de nombre The Legend of Heroes Strikes in the Sky Evolution. En exclusiva para la PlayStation Vita y el cual nunca salió de Japón, esta versión cuenta con un nuevo opening animado que la verdad está bastante feo y un leve rediseño de los personajes que no me termina de gustar. Se retrabajaron las texturas de todo el juego y los menús fueron completamente rediseñados dándoles un aspecto más moderno. También contó con actuaciones de voz durante los diálogos, adicionalmente se realizaron arreglos a los temas musicales pudiendo elegir entre el Oz clásico así como el nuevo. La historia nuevamente nos pone en los zapatos de Stelbride quien deberá emprender una nueva aventura para poder recuperar algo que ha perdido y como no puede ser de otra forma salvar nuevamente a su país y tal vez el mundo. La historia la retomaremos exactamente después de los hechos narrados en su precuela por lo cual es indispensable haber disfrutado de ella antes de comenzar con esta aventura. La trama se mantiene bien balanceada mezclando la comedia, la épica y un poco de drama dándonos nuevamente una historia memorable. Tuvieron que pasar cuatro años para que pudiéramos disfrutar de esta segunda entrega. En América esto se debió a que su precuela no alcanzó su meta de ventas motivo por el cual su traducción así como publicación se relegó a un segundo plano priorizando a Exit títulos que les dejaran más beneficios económicos. Nuevamente tendremos que ir visitando distintas ciudades en las cuales tendremos que resolver X o Y problema pero a diferencia de la pasada entrega en esta nos moveremos en un avión. Una vez en la ciudad nos estableceremos en ella por un lapso de tiempo durante el cual deberemos completar diversas quests así como side quests para poder avanzar en la trama. Contaremos nuevamente con los quarks que son esferas mágicas que nos proporcionarán aumento en nuestras estadísticas como puede ser un mayor rango de movimiento, defensa, ataque así como reducción en el consumo de magia entre muchas otras. También nos dará acceso a ataques mágicos de diversos elementos y entre más avancemos en la historia más y mejores quarks podremos obtener. Como nuevo añadido podremos mejorar los orbes de los quarks lo cual nos permitirá poder equipar mejores y más poderosos quarks. Se añade una nueva mecánica vinculada a los accesorios con la cual básicamente deberás equipar cierto ítem para poder superar una parte específica de una mazmorra. Un ejemplo de esto son los lentes de visión nocturna con los cuales podrás en zonas muy oscuras o sin luz moverte libremente y durante los combates todo aquel que no lo tenga equipado fallará algunos de sus golpes mientras que el personaje que lo tenga equipado no se verá afectado. Mecánica de lo más interesante y me hubiera gustado ver más de ella durante todo el juego pero desafortunadamente se desaprovecha ya que solo la utilizaremos durante un par de veces. En cuanto al equipo tendremos acceso a lo básico armas, armaduras y accesorios mágicos que aumentarán nuestras estadísticas los cuales podremos adquirir comprándolos en cada nueva ciudad que visitemos o en algunos cofres especiales. En esta entrega tendremos una parte más estable ya que los personajes se mantendrán a tu lado la mayor parte del juego salvo por algunas excepciones puntuales o cuando la historia lo requiera. Esto te permitirá equipar y mejorar a tus personajes con una mayor libertad y confianza. A mí me gusta definir a los títulos de esta franquicia como RPGs posicionales por turnos ya que el terreno de combate está compuesto por una cuadrícula y nuestros personajes así como enemigos tendrán una cantidad limitada de movimientos y si nuestro rival se encuentra muy lejos nuestro ataque se verá interrumpido y solo nos moveremos hacia una nueva posición. Adicionalmente nos servirá para esquivar los AOE de los enemigos. Durante los combates tendremos acceso a diversas acciones como son el ataque simple, las artes, el movimiento, las craft así como el uso de ítems. Las artes son habilidades mágicas que pueden ser simples o de área y que requerirán de un tiempo determinado de casteo. Las craft son habilidades únicas de cada personaje y que iremos desbloqueando conforme subamos de nivel y que para su uso se nos pedirá una cantidad determinada de puntos CP. Se incorpora una nueva habilidad de nombre Chain Attacks con la cual podremos atacar en conjunto con dos o cuatro personajes y esto dependerá del nivel en que se encuentre la habilidad. Las Scraft son habilidades especiales que pueden ser activadas juntando un mínimo de 100 CP o un máximo de 200 con la cual podremos infligir una gran cantidad de daño y no está de más decirlo vienen acompañadas de una animación bastante épica y diferente para cada personaje las cuales también se pueden combinar con las S-Breaker, habilidad que te permitirá activar las Scraft fuera de tu turno e inclusive durante el turno de los enemigos. Contaremos con nuevas y más poderosas Scraft las cuales se irán desbloqueando al subir de nivel y las últimas cuentan con animaciones diferentes al ejecutarlas. La música fue escrita por Hayato Sonoda y Yoki Hirohindo quienes elaboraron un os mayormente instrumental que acompaña de manera soberbia nuestra aventura. Adicionalmente la franquicia contó con una adaptación al anime en formato de ovas las cuales fueron lanzadas para conmemorar el 30 aniversario de Falcon. En ella se nos cuenta básicamente la misma historia pero muy resumida con la diferencia de que algunos eventos no se cuentan en el mismo orden. En cuanto a la animación esta deja mucho que desear ya que se ve de muy baja calidad. The Legend of Heroes Strikes in the Sky Second Chapter es un excelente RPG con mecánicas sólidas y una historia atrapante que no debes dejar pasar si amas los juegos de rol. Bueno esto es todo por el momento recuerda like, suscríbete y compartir para estar al tanto del próximo vídeo.